Hola, yo soy Catherine Brent y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Básicamente este es mi outfit, nada especial Lo que pasa es que me siento demasiado cómoda y eso es lo que me importa hoy Así que me voy Adivinen dónde estoy Yo realmente estoy acá, si no puse la transición antes Vamos a ponerla Acá necesito papel de seda Mano, esta gente, les juro que siento que cada día cambian la organización de la tienda Porque, Dios mío, ¿dónde está esta pelicida? Lo único que no cambia son estas cartulinas, literal, siempre están aquí Me acaban de dar una muy mala noticia y siento que moriré O sea, yo acabo de salir de la joyería y resulta que acontece que la chica No fue equivocación mía, fue equivocación de la chica O sea, al fin no me equivoqué yo Se me olvidó facturar una P, o sea, una inicial y por eso me tengo que devolver Y acabo de llegar al dorado, o sea, ¿saben? Llevo como una hora de viaje desde la joyería Esti que me mato, pero esti que me mato Un querido update, creo que la última vez que vlogí estaba bastante molesta Y seguí molesta cuando llegué a mi casa Pero luego comí y me calmió un poco La comida ayuda bastante Y ya, o sea, no hay de otra, simplemente tengo que ir Las cosas se dieron así, por una razón Ya veremos qué pasa mañana Acabo de terminar de llenar todos estos sobres con toda la información necesaria Y ahorita voy a empezar a hacer los accesorios Ya son las 10 de la noche, debería dejarlo para mañana Para ya acostarme ahorita y poder levantarme temprano Y no estar muriendo del cansancio Pero tengo que avanzar y tengo ganas de dejar todos los accesorios listos Porque empaquetar también toma bastante tiempo y eso sí lo dejaría para mañana De paso, mañana es el concierto de Luis Miguel Y yo siento que voy a estar toda cansada No me sé ninguna canción de Luis Miguel De hecho, voy porque mi mamá quería que fuera Entonces voy a estar así como que... No sé qué estoy haciendo aquí, pero lo voy a disfrutar lo más posible Oficialmente terminé de hacer todos los accesorios Aquí están y se ven hermosos todos Ni siquiera sé qué hora es exactamente 2 y 43, man Adiós a mi idea de irme a dormir temprano Pero al menos me voy a dormir un poquito más relajada porque no tengo tantas cosas para mañana Me asusté porque pensé que esto era una persona, no sé por qué Y por eso vi de repente hacia arriba Ué, 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 ué Ay, marica ¿Se han dado cuenta que cada vez que se me cae algo o se me rompe algo digo Ay, marica O cuando me golpeo A pesar de que no dormí como que mucho Ando súper buenas vibras, ando con energía Y ya quiero empezar el día y trabajar Les cuento que acabo de terminar de empaquetar todos los accesorios En este momento es la 1 y 50 de la tarde Y es súper tarde tomando en consideración que tengo que regresar Pero mañana me estoy llamando y arreglarme para ir al concierto Y que me toma como que una hora de ida, una hora de regreso Y de paso tengo que pasar por la joyería Así que no sé cómo lo voy a lograr Aquí están todas las obras Y bueno, me voy Ya estamos encaminados al concierto de Luis Miguel No me dio tiempo de arreglarme las uñas Mira, ahí tengo una acrílica Yo creo que las dos personas más emocionadas en este carro son mi mamá y Valeria Los demás estamos así Llegamos al concierto de Anuel Estamos llegando y esta es la fantástica cola que se observa Miren esa vaina, está infinita literal Hasta allá Vámonos a la casa Hasta allá Ok, ya puedo vlogear con mi cámara Tenía alto miedo porque resulte que en la entrada decía que no podías pasar cámaras Ni nada de eso Ya me la quitan Y yo como que man, y ahora Y mi mamá me dio un pañito para que la envolviera La envolví, encima le puse una toallita Le puse mi teléfono para que no se dieran cuenta Porque usualmente cuando paso por seguridad Abren, ven y listo Pero cuando llegamos a la seguridad La chica le metió la mano, revisó, sacó las cosas y yo Y dio la cámara Y yo estaba como que marvas a decir algo Pero no me dijo nada, menos mal Que me parece ilógico que te digan algo por tener una cámara O sea, vas a hacer lo mismo que harías con tu teléfono Y también me sacó el termo que tenía miedo de que me dijera que no lo podía pasar Y yo como que Dios mío Y me dice que es el termo Porque ajá, es el termo Yo amo este envase Y lo que hizo fue olerlo para ver que nos pase alcohol Y yo como Y me dejó pasar Ah, y otra cosa Esta Estábamos haciendo una fila infinita Que lo bloqueé con mi teléfono Y yo no entendía por qué tantas filas Y en las otras puertas no se veía tanta gente y tal Por cierto, esta vaina está súper vacía ¿Será que no los dejan pasar o es que la gente no entra? Es que no están dejando pasar Esa gente que estaba haciendo esa fila ¿Por qué no la dejaban pasar? No sé Y que estaba full ¿Ese lado era lo que estaba full? Bueno, era una locura Y resulta que Daniel fue a preguntarle Y le dijeron que no Que no estaban dejando pasar a la gente de esa mega fila Porque estaba full No sé qué es lo que está full Y que estaban dejando pasar por otra puerta Y buscaron bien Y entramos por esa puerta así de una Y bueno, había otra gente entrando por ahí Bueno, estaba hablando con Valeria Y así recordé algo que debería comentar antes Y era que... ¿Qué era? Ya va Yo no sé qué va Ah, ya sé Que a pesar de que tenía miedo De que me revisaran bien la mochila Y vieran la cámara Me parece bien que me hayan revisado Como me revisó la chica O sea, literal Chacó todo Vio todos los bolsillos Literalmente todos los bolsillos Y así está bien Porque así saben realmente Que está entrando el lugar Y que no entra nada con nadie Con un arma Con un cuchillo Lo que sea Cuando entro al lugar Y nada más me revisan así Por encimita Me quedo como que Me siento demasiado O sea, demasiado insegura Pero aquí revisaron bien Y veo como que Policías y guardias Y gente por todos lados Así que Me parece algo positivo Cuando compré esta cámara Una de las cosas que más Mi mamá ¿Por qué habla tan duro Y no me permite hablar? Ajá, bueno Una de las cosas que más Me llamó la atención Es el alto zoom que tiene Ah, sí Entonces yo siempre pensaba Como que cuando vaya a conciertos Y filme Y esté lejos Entonces hoy lo puedo poner a prueba ¿Cómo estás? Mi mamá siempre dice Hola ¿Cómo estás? Como si fuese un chat de Whatsapp ¿Cómo te sientes? Feliz Emocionada Hoy es un día de relax Después de todas estas semanas De Angus Que es uno de Venezuela Pero me toca relax Estoy asco Este clip me enfurece mucho Porque pueden ver Como mi mamá está diciendo Que había estado estresadita Que se iba a relajar ese día Justamente para que pase Lo que pasó después Que es que llovió Fue todo un desastre Señora que desea de su mochila Disculpe De su cartera Ahorita sale alguien En los comentarios Esta es mi mamá Mami pero no le hagas de la pizza ¿Y dónde es eso? Mami lo importante es el público No Luis Miguel Esta señora se parece a Naruto Con esta vaina de bandana No me dejes sola No entiendo por qué No dejan pasar a toda la gente Que está afuera O sea Está totalmente vacío Y ya está empezando la telonera Literal se llenó la cochinera Pero se llenó en banda de gente Creo que no pueden ver Pero se lo pueden imaginar Están vendiendo unos ponchos También porque está empezando a llover Pero son alta estafa Porque literal El material es funda Uno se arrepiente De sus palabras Y de las críticas que hace Luis Miguel ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Pensé que el tipo estaba saludando Pensé que el tipo estaba saludando Viene llegando Apenita Yo jurando que estaba en su camerino Haciendo su calentamiento Su vaina Pero no Si se va a preparar el video Si recién Se prendió esta mierda Está lloviendo en banda Y la gente se volvió loca Toda la gente resguardándose Marico está lloviendo demasiado fuerte Man Me morí Ya están repitiendo la música Y esta es la única que me ha gustado Yo no entiendo Les pasó un playlist O sea, tanta música buena que pueden tener Porque nada más había un telonero Yo aquí criticando a Luis Miguel No me tiran a Luis Miguel Si no van a la organización del evento Exacto Pero bueno Bueno, update Está lloviendo demasiado Pero demasiado O sea, yo soy empapada Las dos tenemos paraguas Y estamos totalmente empapadas Mi paraguas No, mi paraguas la hemos a ella Y el paraguas de ellos A mí Exacto, porque estamos juntas Y no hay manera de hacer espacio Quiero que aprecien como me está goteando el jogger O sea, literalmente está goteando Se acaban de ir los carros donde llegó Luis Miguel No sé si es que se fueron los guardias O quién se fue ahí Pero si se fue él Ay, mi amor He logrado mantener mi cara seca Pero el resto de mi cuerpo Dígame el jogger O sea, está empapado Y lo que hicimos fue bajar a buscar ponchos Porque queremos salvaguardar mi mochila Donde tenemos todo O sea, tengo la cámara Tenemos el power bank Tenemos los teléfonos Bueno, mi teléfono ahora está afuera Pero el punto es que no conseguimos ponchos Al parecer la gente se pone en la puerta Y le gritan la gente para que les venda un poncho O sea, ¿y dónde está Luis Miguel? Lo sabemos Y lo que estaba hablando de los teloneros antes Que yo entiendo que los conciertos nunca empiezan a una hora Pero usualmente hay gente cantando ahí O hay gente hablando O lo que sea Pero aquí nos tienen una hora y media Creo que lleva de pura música Y se repite y se repite y se repite Y es la misma Y ni siquiera es música buena Entonces es como que brother O sea, que tengo que hacer todo este tiempo Mi pronóstico es que si no sale Como que en la próxima Ajá, se prendió Michael Jackson Eh, eh, eh Siento que si no sale En la próxima media hora La gente se va a rechar Y se va a ir Y van a pedir reembolso Y se va a armar la loca Así que, I'm here for it Cada vez que se acaba la canción La gente comienza a gritar Y luego empieza otra vez como Estimado público Se prendió Se prendió Las fuertes lluvias de esta noche Han ocasionado fallas técnicas En los equipos de audio E iluminación Que nos obligan a reprogramar El show de esta noche ¡Ven! 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 En nombre de nuestro equipo Y el señor Luis Miguel ¡Ven! Comunicaremos el día de mañana La nueva fecha En que este show Será reagendado ¡Impasada! Por favor, observen sus tickets Y serán informados Tenían que haberlo pensado O sea, ¿cuánto es todo? Exacto O sea, yo sabía que esto iba a pasar Pero marico, ¿por qué no lo avisan hace como una hora Para que uno se fuera antes? O sea, no Esperan a que escape para decir No, mira ese daño Estoy en Paraná Estoy en Paraná Mami, soy reportera Voy a estudiar comunicación social Voy a cambiar mi carrera De paso que es súper engorroso para salir Porque está todo esto por acá Y la gente tiene que caminar por ahí De paso, hoy es el día que se cayó Instagram, Whatsapp, todo, Facebook Entonces no... No se puede comunicar nada Sinceramente no estoy tan molesta No sé por qué O sea, como que fue una experiencia Que ya me mojé Pero al mismo tiempo Si me siento mal Por el hecho de que mi mamá Se mojó demasiado Por lo emocionada que estaba Creo que por eso no estoy tan molesta Porque me valía ver el concierto Pero sé lo emocionada que estaba mi mamá Y es como que Que nos hayamos tenido que mojar Y que de paso no avisen a tiempo Que simplemente no va a haber concierto Porque lo pudieron avisar hace mucho rato Porque dura como una hora lloviendo Eso es lo que me molesta La decepción de mi madre Bueno, Valeria Si está cabreada Yo estoy demasiado enojada No saben lo mucho Que quiere este concierto Pero suena como un gatito Porque dice Enojada Acabo de terminar de bañarme Después del intento de concierto de Luis Miguel Tenía demasiado tiempo Sin bañarme con agua tan caliente Porque siempre tengo calor Entonces es como que ¿Para qué? Pero hoy me estaba congelando literalmente Tengo que dejar de decir literalmente Porque cada vez la estoy utilizando peor Por cierto, un pequeño reconocimiento Para mi fantástica mochila La mejor mochila de la vida No se me mojó absolutamente nada De lo que tenía adentro Obviamente tuve cuidado La tuve debajo del paraguas y todo Pero Valeria hizo lo mismo con su mochila Y como la de ella era de tela Igual por ejemplo La entrada Seremos un montón En cambio que mi entrada está Mi amor con te quiero Súper bella Les cuento que me acaba de llegar un paquete de correos de Ecuador Pero tendré que revisarlo cuando regrese a mi casa Porque ahorita voy de salida Y no me da chance de abrirlo Ahorita voy saliendo a... No sé exactamente dónde voy Pero es para hacerme como que unas placas Y una vaina de los dientes Para colocarme aparatos Toda mi vida he querido aparatos Mucha gente me dice Tú eres loca que no sé qué Que duele demasiado Y es como que obvio que duele Obvio que no es lo máximo Obvio que no los quiero por diversión Se los quiero porque los necesito De paso que nos vamos en bus Y me gustaría llevar zapatos deportivos para estar cómoda Y creo que siguen mojados de ayer Listo ahora sí me voy Y quiero Bueno esta es la Universidad de Guayaquil Y ya llegamos Y no sé Me recuerda un poco la Universidad de Carabobo ¿A ti no? Que era donde trabajaba mi mamá en Venezuela Update Ya llegamos al sitio donde era Y está cerrado No sabemos qué tenemos que hacer Mi mamá está ahorita llamando al chico Que le dijo que vinieramos Y ajá Para saber qué tenemos que hacer Porque si no perdimos el viaje Y brother Vivimos demasiado lejos O sea duramos más de una hora Para llegar acá Y estoy sudando en bandos O sea el calor es otro nivel Miren qué lindo mi cráneo Uy mira esos dientes Ah Mira qué salido los tengo Qué horrible Y ahorita A trabajar No sé exactamente qué tengo que hacer Pero siempre hay algo que hacer Un boxing Ah siento que hay otro bolso Ay llegó este cosito Es algo para sostener la Beauty Blender Vino como roto O simplemente no encaja Porque o sea Este corazón es la base Y aquí es donde colocas la Beauty Blender Al cabo que ni quería Valiste Ya va a ser todo lo que me llegó Faltaron unas cosas Ay qué lindo Este me lo pedí para que cuando tenga que buscar paquetes en correos Y toda la cosa Puedo meter todos los paquetes aquí O cuando tenga que hacer envío Me gusta No es como que súper hermosa Pero me parece bastante útil Y eso fue todo Solo me llegaron esas dos cositas Faltaron otras Pero bueno No tenía la menor idea de cómo vestirme hoy Así que comencé a pensar Ok Qué es lo importante El día se ve súper nubla Bueno a este lado no Igual todos estos días ha llovido Y mi instinto me dice que va a llover Así que pensé Debería ponerme las botas Ah porque voy a ir al melecón Entonces tengo el melecón Sin techo Lluvia Demencia O sea con sandalias me morí Entonces pensé bueno se me va a poner las botas Tengo que colocarme un outfit Que conviene con las botas Y tenía ganas de ponerme algo súper sencillo Pero no combinaba para nada con las botas Y fue como Ok me voy a poner este vestido Y luego pensé pero es que este vestido es demasiado formal para lo que voy Porque a lo que voy es una inauguración de Dunkin Donuts Y al final comencé a agarrar lo que iba viendo Y que pensé que se iba a ver bien Y terminé con este outfit Me encanta todo el desastre de fondo Y no era mi intención que terminara tan dark Pero como que me gusta al mismo tiempo Esto es lo que pasa cuando voy cambiando de bolsa durante la semana Acabamos de llegar al melecón Y el día está bello Porque como les conté está medio nublado Entonces no está haciendo el calor así horrible de usualmente La perla me parece tan hermosa y majestuosa Escogieron tipo el spot perfecto Porque está al lado de la perla que se ve por allá Y justo cerca de todos los juegos Estoy acá con Ale Que le invité para que me acompañara a la inauguración Ya jartamos donas, ya todo Y ahorita nos acabamos de montar en esta atracción Que es que te sube y luego te baja Pero es súper cool Y ahora vamos a esta que se ve inofensiva Pero si sientes como que la caída Y algo que me gusta bastante de esta es que tú manejas Si quieres subir, si quieres bajar, si quieres ir de lado, si quieres lo que sea Y mi querida gente de Dunkin Donuts me regaló una tarjetita con 10 dólares Así que con eso me estoy montando en todo Estoy con Ale Y estamos en la manta Estamos en el malecón Volando Fue súper divertido el malecón, los huevos, toda la cosa Qué bello Yatra Hola Yatra Mira esos cositos Una representación de Yo soy este Y este es Daniel como Ya déjame en paz ¿Verdad? Y vamos a comer KFC como gatitos en familia Bueno, ahorita me voy a poner a hacer algunas cosas de trabajo Pero súper sencillas Tipo Colocarle, o sea, quemarle las puntas a esto Cortar algunos cartoncitos Para tenerlos listos para la semana que viene Bueno, eso fue todo el vlog de esta semana De verdad que me gustó bastante esta semana Siento que fue bastante productiva por un lado Y también divertida Espero que les haya gustado tanto como a mí Si les gustó recuerden darle like, comentar, suscribirse, todo Y nos veremos en el próximo video Chao